Hola mis dolls, nuevamente aquí en el canal, bienvenidas, espero que se encuentren muy bien Hoy les traigo este maquillaje sencillo, ya que se nos va octubre, pues quise aprovechar en hacer unos cuantos looks para ustedes Vamos a estar ocupando un lente de contacto, que este es en color blanco, es el único que tengo Y solamente tengo uno, nada más, así que vamos a aplicarlo, luego vamos a utilizar estas pinturas que la compré en ebay Y lo que vamos a hacer es agarrar un lápiz de ceja, cualquier lapicito, vamos a agarrar y vamos a dibujar supuestamente lo que viene a ser la cadavera ¡Gracias! ¡Gracias! Luego vamos a utilizar la pintura negra y lo que vamos a hacer es pintar todos los vacíos De lo que es el esqueleto ¡Gracias! 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 Luego de pintar con este producto en crema lo que tenemos que hacer es sellarlo de esta manera nos va a durar más tiempo y si eres de piel grasosa igual que yo también te va a funcionar muy bien ¡Gracias! 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 daguerrán las popes! Ahora voy a estar utilizando esta paleta de OPV tiene código de descuento KAWAIDOL1 idol 1 vamos a utilizar el color que es como satinado y como pueden ver eso nos va a ayudar a resaltar algunas partes de lo que viene a ser el esqueleto lo podemos hacer con una brochita de difuminar que se nos hace muchísimo más fácil un poco más fácil ahora voy a estar ocupando esta base de LA Girl es la blanca y vamos a utilizar una brocha bien finita como pueden ver y lo que vamos a hacer es hacer unos diseños yo me inspiré más en esas pañueletas que ustedes saben que tienen esos diseños y bueno quise tratar de hacer lo más parecido posible ya que es algo que yo lo estoy sacando de mi mente y no es nada que lo estoy copiando así que puedes hacerlo parecido o puedes dibujarle las figuras que a ti más te gusten ¡Gracias! 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 Alrededor de lo que vienen a ser los ojos también lo puedes dibujar trata de hacer varias líneas e incluso le puedes poner brillo, le puedes poner la que a ti más te guste la verdad porque ustedes saben que hay bastantes tipos de calaveritas que pueden hacer la pueden hacer con diferentes formas, colores y la verdad es algo muy bonito porque podemos crear muchas cosas diferentes en lo que viene a ser Halloween bueno me gustan también estas fechas porque podemos hacer muchas cosas luego vamos a utilizar un color celeste y vamos a dibujar lo que viene a ser los dientecitos con esta brocha bueno yo quise hacerle los dientes así en color celeste porque como las líneas ya estaban blancas entonces no sirva como que a diferenciar mucho entonces quise cambiarle de color ¡Gracias! ya que hemos terminado esa parte ahora vamos a aplicar este base en la otra parte del rostro yo voy a estar ocupando la base de Lure que es muy buena la verdad me gusta mucho luego hacemos nuestro contorno y hacemos lo demás del rostro y vamos a ver y vamos a ver bueno también quise ponerle un poco de delineado ustedes sabrán que ahorita como ya tengo a mi bebé se me hace un poquito difícil poderles hacer más videos seguidos en este canal pero trato de hacer lo mejor posible de tratar de hacer los vlogs casi diarios y bueno vamos a estar creando un delineado puedes hacerlo dramático o sencillo lo que a ti más guste es la verdad yo trato siempre de trabajar y tratar de ver a mi hijo porque ustedes pueden ver ahí estoy tomándome un descanso como madre luego voy a estar ocupando mi iluminador de la splash que también es muy bueno que lo pueden conseguir con código de descuento cada uno igual como las brochas de do color y luego aplique un labial muy bajito este de aquí es un demi mate que es de huda beauty y luego nos vamos con lo que son las pestañas postizas decidí utilizar las chemo lashes de mi bebé cristina y aplique estas pestañitas que son bien tupiditas me gustan porque se ven muy bonitas así que bueno mis dolls eso sería todo la verdad que me gustó el maquillaje no se traté de hacerlo algo así como que diferente y bueno espero que les guste voy a tratar de hacer otros maquillajes antes de que acabe octubre así que nos vemos mis dolls hasta el próximo video no te olvides de darle un dedito arriba y suscribirte al canal y no te olvides de compartir el video y activar la campanita bye bye y